Hola, soy Ceci Valdés, fundadora de Moors Panels. He aprendido la gran responsabilidad que conlleva emprender con nuestro país y con la sociedad en general. Hoy queremos compartirte nuestros logros y también ser un agente de cambio positivo para nuestro país. Es por eso que te queremos invitar a nuestra nueva iniciativa Moor Investors. Esta cuarentena nos ha traído muchos aprendizajes, entre ellos reinventarnos y saber ser creativos. Dos aprendizajes que me parecen súper importantes son aprender a compartir y agradecer. Es por eso que agradeciendo todo tu apoyo, queremos compartir contigo nuestra nueva iniciativa Moor Investors, en donde vas a obtener grandes rendimientos de tu dinero. Súmate y conviértete en parte de nuestra familia Moors Panels. En esta pandemia hemos aprendido muchas cosas y una de ellas ha sido reinventarnos, con tres modelos. El primero, que es el que ya teníamos, que es Moors Panels, es decir, las sucursales. Nuestro segundo modelo es Moors Pa Home, que son servicios a domicilio. Y el tercero es Moors Pa Care, que es la venta de nuestros productos online. Somos un negocio fortalecido, resiliente y además en una industria que, pese a la crisis, está en continuo crecimiento. Te quiero y te queremos invitar a sumarte y a formar parte de nuestra nueva iniciativa Moors Pa Investors, en donde podrás ver atractivos rendimientos de tu dinero. Súmate y conviértete en parte de nuestra familia Moors Panels. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Todo弁 mo염aco.